¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Mi nombre es Víctor Romano, soy profesor de inglés. Bueno, esta clase tendría que haber sido dada mucho más temprano. Pido mis disculpas por no haber podido estar en ese momento dado el problema familiar, con el cual tuve que ausentarme, y recién hace poco tiempo que pude llegar a casa. Y con lo puesto como que se dice, ¿no? No es la vestimenta adecuada quizás, pero bueno. Pasando entonces a otro tema. Como ustedes saben, la materia en inglés se dicta, se va a dictar los días martes de 12 del mediodía a 1 y 20 de la tarde, de 12 a 13 y 20. ¿Sí? Yo ahora lo que voy a hacer es darles unas fechas sobre los dos TPs, o sea, lo que en otras materias son parciales, acá en las materias con los individuales son los TPs. No se puede decir parcial, no hay problema. Bueno, las fechas, ¿sí? Y la modalidad, ustedes saben que estamos cursando virtual, ¿sí? Así que eso también va a ser tomado, los exámenes oficiales van a ser tomados de forma virtual por Google Forms, ¿sí? Así que bueno, cualquier duda sobre lo que yo haya dicho. También, por favor, díganmela. Yo me quiero decir algo, o a ustedes les parece que no se la dijo esto, no se la dijo lo otro, o algo que quieran saber en particular, ¿sí? Me escriben y listo. Y ya para la próxima clase ya van a tener ustedes en el aula virtual, en la sección a la izquierda, la sección de material de estudio va a tener el material que vamos a empezar a ver, ¿sí? Yo les voy a decir ahora el nombre de los temas, de los materiales que vamos a ir viendo, ¿sí? Y las fechas. Las fechas no son ideales, son tentativas. Si justamente hay alguna dificultad, se puede charlar y se ve si se puede retrasar una semana, ¿qué sé yo? Para más flexibilidad, sobre todo porque hay mucha gente que trabaja, ¿sí? Y hay gente que además de trabajar tiene otro trabajo más, que también es árbol, que es el tema de casa, y más cuando hay criaturas, ¿sí? Entonces, bueno, no llevas tiempo, ya no saben cuándo. Vamos a empezar. Bien. El primer tema que vamos a ver, por si ustedes también lo quieren anotar, ¿sí? Es el cuerpo humano, ¿sí? Vamos a ver nombres de partes del cuerpo humano, huesos, órganos, vísceras, etcétera, ¿sí? Y vamos a tratar de localizarlo en clase, en qué parte del cuerpo humano está. Esos órganos, vísceras, huesos, ¿sí? Bien. Dicho esto, cuerpo humano. Luego, el tema que sigue, lo tenemos aquí, médicos especialistas, ¿sí? Como vamos a decir, quizás no obviamente todas las ramas especialistas que ya existen, sino los que estén en ese PDF, porque yo digo, el enfermólogo, y otros más. No me recuerdo ahora todo, ¿sí? Bien. Pero es un PDF, un tema que va a tratar justamente sobre eso, sobre médicos especialistas, como bien dice ahí la pantalla. Instrumental e insumos es el tema que sigue a continuación de médicos especialistas. Su nombre lo dice. Vamos a ver nombres del vocabulario sobre instrumental, médico, insumos médicos, ¿sí? Así que bueno, este va a ser el tercer tema. Luego, esto que ven ustedes, examen de saberes previos, primer trabajo práctico, eso lo vamos a ver después. Cuando termine de enumerar todos los temas. Que es un examen de saberes previos, conviene hacerlo, conviene no hacerlo, depende de cada quien. No es obligatorio, bueno, eso lo voy a decir. Pasamos a un saltito de la parte de vocabulario, pasamos a una parte que es un poco más densa, que es la parte de gramática en inglés, ¿sí? Obviamente. El primer tema gramatical que vamos a ver es este. Verbo to be, que es decir ser o estar, yo soy, yo estoy, vos sos, vos estás, él es, él está, ella es, ella está, etc. Bueno, luego, cuando terminemos ese tema, vamos a seguir con el tema de adjetivos posesivos. Por ejemplo, mi casa, el adjetivo posesivo sería mi, mi casa, mi auto, tu mochila, ¿sí? Su celular, el celular de quién, su celular, el celular de ellos, el celular de él, el celular de ellos, ¿sí? Bien, nuestro, nuestra casa, por ejemplo, el nuestro, tendría que ser adjetivo posesivo, ¿sí? Bien. También está el tema de artículos, es un tema muy corto, en inglés hay cuatro artículos solamente, y que se refieren, que están divididos en definido e indefinido. Un, una, serían los indefinidos. El, la, los, las, serían los artículos definidos. Baste eso nada más ahora para mencionarlo. Bien. Luego seguimos con otro de los temas gramaticales más importantes que en inglés, que es el presente simple. Y como no es tan sencillo como el verbo to be en presente, que es el que habíamos, ya vamos a ver anteriormente a este, va a haber una clase para la forma afirmativa del presente simple. Para afirmar algo, por ejemplo, yo me levanto todos los días a las siete de la mañana. ¿Sí? Rutina, por ejemplo, hábitos, entre otras cosas. A la siguiente clase, forma interrogativa del presente simple. Cómo preguntar algo, este, ¿Cómo vas a la escuela vos? Vas en auto. ¿Cómo llego a? Perdón, disculpe señorita, disculpe señora. ¿Cómo llego a? Ginecología. ¿Sí? Etcétera. Señor, ¿Cómo? ¿A qué hora se levanta todos los días? No importa usted, ¿no? Pero es como para aprender el preguntar sobre a una acción general, una rutina, una... Y por último, la última forma del presente simple, que es la forma negativa. Cómo negar algo. No, yo no voy al trabajo en auto. Voy en colectivo. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Yo no tomo café. A mí no me gusta el café, etc. Cosas así. Entre otras... Entre otras cosas. Una vez que se pasa este tema, que es un poquito denso, tenemos el tema de plurales regulares. ¿Cómo formar un plural en inglés? Ustedes dicen, no, en español es facilísimo. Le ponemos la S, a veces una ES. Y listo. Bueno, en inglés también, a veces, o sea, la regla general es la regla de la S, o la ES, pero también hay otras formas. La I, latina, ES, cuando termina en Y, a veces, pero a veces no. Bueno, vamos a ver todas esas reglas de formación. Entonces, ese fue el tema de plurales regulares, ya que también existen plurales irregulares, pero es muy complicado porque no siguen ninguna de las reglas que nosotros vamos a ver. Bueno. La clase siguiente va a ser otra clase de vocabulario. en vez de ser de gramática, damos el saltito otra vez a vocabulario. ¿Sí? De la materia. personal del hospital. ¿Sí? Parecido a lo de especialistas médicos, pero con un poquito más de, un poquito más de variedad. ¿Sí? También hablamos de enfermeras, técnicas en laboratorio, recepcionistas en admisión, bueno, ya lo van a ir viendo, ya lo vamos a ver cuando toque. Otro tema, no me voy a decir, santos días, servicios del hospital. Servicios, ginecología, otorrinolaringología, traumatología, pediatría, la guardia, guardia pediátrica, guardia de traumatología, que no en todos los hospitales hay guardia de traumatología, guardia de otorrino, que no en todos los hospitales ninguno hay guardia de otorrino, salvo que haya un otorrino de guardia. En cambio, en el clínica, si ustedes saben, está la guardia general, y está la guardia de otorrino, también, ¿sí? En este piso. Que, digamos, que descomprime bastante la guardia general. Vamos a ver, entonces, en ese PDF, los servicios del hospital de vocabulario. vocabulario también de habitaciones, las habitaciones, el paciente está en la habitación tanto, bueno, habitaciones y equipamiento, ¿sí? El equipamiento que tiene que tener una habitación, ¿sí? O cierto servicio, ¿sí? Bien. Y por último, este, que hay que ver si llegamos a verlo, que es la sangre. Es un poquito más específico, ¿sí? El tema de la sangre. Es tan importante para todo lo que es el personal de la salud. ¿Sí? Denme un momento, por favor. ¿Sí? Muy bien. Volvemos, entonces. Vamos, ya he numerado todos los temas, ¿sí? Estos temas todavía no están actualizados en la, en la, en el aula virtual, ¿sí? Yo, eh, en cuanto pueda, voy a ir actualizando, sí, pueden tener el programa, está, pueden tener actualizado el programa de la materia, en el aula virtual, etcétera, sí, pero estos son los temas que se, que están en el programa, este, cuatro, ¿sí? Bien. Hay dos trabajos prácticos evaluativos, dos TPS evaluativos, ¿sí? Dos parciales, si se le quiere llamar así. Uno es, después, en lo posible, después, del tema de instrumental e insumos. Cuando termine ese tema, se toma el primer trabajo práctico evaluativo en Google Forms, ¿sí? Sería para el 13 de septiembre, acá ustedes lo pueden ver, quieren, están viendo el video, lo siguen anotando, obviamente, después, esta información, en lo posible, la voy a ir actualizando también en el aula virtual, ¿sí? Bien. El segundo trabajo práctico evaluativo va a ser el 22 de noviembre, ¿sí? Va a ser el 22 de noviembre, y, bueno, como les dije, la fecha se puede, es tentativa, aunque yo la fijé para el 22 de noviembre, quizás se pueda hablar para retrasarlo una semana, aunque como es un examen en Google Forms, más un TP en Google Forms, esto está mal, acá, perdón, lo voy a, en vivo, ahí está, bien, estoy, este, modificando el video, eh, entonces, esto se puede retrasar una semana, quizás no mucho, porque si no, no vamos al final de donde rinden la gente que queda libre, etcétera, ¿sí? Bien. Como pueden ver, la última semana de clase, ¿sí? Que comienza el lunes 5, en nuestro caso vamos a tener la clase el martes 6 del 12, la última es, dice, evaluaciones de recuperación y o reincorporación. la evaluación que se toma si alguien se queda libre, ojalá que no, es que si alguien queda libre y quiere rendir libre la materia, o que se toma todo el programa de una, y o evaluaciones que hayan quedado, yo tengo que recuperar el primer parcial, bueno, esto va bien para ser, yo tengo que recuperar el segundo, yo tengo que recuperar los dos, bueno, yo tengo que recuperar los dos, listo, no lleguen al punto de tener que recuperar los dos, ¿no? Pero bueno, nada igual, y arriba y ustedes se estarán preguntando ¿qué es esto que está marcado aquí del examen de saberes previos? Hay muchas personas que quizás vengan con conocimientos previos de inglés, ¿sí? A un cierto nivel como para decir, ah, pero todo esto que van a ver en las materias yo me lo sé, bueno, si ustedes piensan que tienen el nivel como para dar toda la materia en un solo examen como si estuvieran dando libre, no libre, esto es saberes previos, acreditación de saberes previos, o sea, con este examen ustedes están acreditando que tienen aquí en su cancita todo el conocimiento del programa y lo pueden dar en un solo examen. O sea, no solamente la parte de gramática, ¿sí? Sino la parte, ah, yo sé el cuerpo humano, yo sé decir los especialistas, sé decir todo lo que es el instrumental, los síntomas médicos, sé cómo se les dice al personal del hospital, sé cómo se les dice a los servicios del hospital, sé cómo se les dice a las habitaciones y a todo el equipamiento que se le puede encontrar adentro de una habitación de internación, sé los elementos de la sangre constitutivo, los tipos de sangre, ¿sí? Qué es un donante universal, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente no se da el material a quien se quiere inscribir a saberes previos, yo no le voy a dar todo el material porque se supone que ustedes ya lo traen todo acá y lo que quieren es acreditar que tienen eso, si yo le doy el material a esto me lo leo y aprueba los saberes previos, ¿no? Me explico lo que quiero decir, ¿no? No es antipático, es la realidad. Bien. Entonces, eh, quienes quieran dar saberes previos, no se tiren en la pileta, por favor, porque después, oh, me saqué un dos en saberes previos, ¿por qué habrá sido? ¿Sí? Perdón. Suelo hacer estas bromas así, algunos quizá les caiga mal. Eh, eh, entonces, ¿qué pasa con, eh, cuál es la tentación del examen de saberes previos? La tentación que siempre existe en todos los ámbitos de la vida y en la materia inglés también, del examen de saberes previos es como ustedes me dicen, bueno, quiero anotarme el saberes previo porque yo quiero demostrar que sé todo lo que va a tomar la materia. ¿Listo? Entonces, ¿para qué voy a cursar toda la materia? Si yo ya sé lo que voy a hacer, bueno, demóstramelo. Entonces, aquellas personas que se anoten en el examen de saberes previos, que rindan el examen de saberes previos y que lo aprueben, se aprueba con un 7, no con un 4, se aprueba con un 7, aquellas personas que rindan y aprueben el examen de saberes previos, tienen la cursada de la materia aprobada. No tienen que seguir cursando la materia, ¿sí? No tienen que seguir conectándose al Zoom, ¿entendió? Si no, igualmente, como les dije, pregúntenme. ¿Sí? Bien. ¿Y qué pasa si me inscribo a saberes previos? Rind los saberes previos y me saco un 1, me saco un 2, me saco un 3, me saco un 6, ¿no? Que les queda acá la nota como ustedes me dijeron. ¿Qué pasa en ese... Y bueno, tienen que seguir cursando la materia normalmente. Yo laamento. ¿Piden en alguna soy? ¿No? Qué macana, cabrito. Sonaje de Córdoba. Eh... No sé, bueno. Esto es así. Con respecto a los dos TPs obligatorios, este no es obligatorio. El examen de saberes previo no es obligatorio. Lo repito porque después no es obligatorio que se inscriban. ¿Eh? Es opcional. Bueno, lo que sí son obligatorios son los dos TPs evaluativos, los dos parciales, como les quieran decir. Esos parciales, por ser una materia de promoción directa, también se aprueban con siete. Siete. ¿Sí? Siete. El 70% del examen hecho, no el 60%, es el 70%. ¿Sí? ¿Sí? No se aprueba con un siete como mínimo, sino el recuperatorio. El recuperatorio, la nota máxima que yo pongo en un recuperatorio es siete, me parece lo más justo. Y tienen que estar los dos TPs, los dos parciales aprobados para que ustedes puedan promocionar la materia a fin de año. Estas son las materias que por ser de promoción directa, como ustedes saben, no tiene final. Así que es generalmente una de las materias que más rápido se quieren entre comillas sacar el signo. ¿Sí? Bien. Así que no creo que haya quedado ningún otro tema por fuera. ¿Sí? Si por algún problema alguna vez tienen que cambiar el... Entre todos deciden que es les urge o es por fuerza mayor tener que cambiar el día en la hora o que deje grabado un video o no, no puede ser en otro horario porque no puedo... Es conversable, no es lo ideal pero es conversable. Una clase, dos clases, una, dos, ¿me entienden, no? Así como me pasó a mí por fuerza mayor hoy, pero dejé grabado esto a veces tienen algún problema o la mayoría no van a poder estar conectados, no sé, algo. En ese caso se habla, lo hablan conmigo, yo lo hablo con la coordinadora, con la profesora madre, María el Ruso y bueno, se llegará a una decisión, ¿sí? Bien, ya vimos los temas, los de los exámenes, la nota, con respecto a saberes previos, si ustedes en el examen de saberes previos aprueban, por ejemplo, si sacan un 8, esa va a ser la nota con la que, esa va a ser la nota de la materia, de aprobación de la materia 8, ¿sí? Listo. Bueno, creo que quedó eso nada más y ya no hay mucho más para decir al respecto, ¿sí? Vimos los horarios de cursada, hasta qué fecha llega la cursada, hasta el 6 de diciembre, no tenemos ningún feriado, y no tenemos ningún feriado, así que bueno, qué más decirles. Por ahora, gracias por haber comprendido la situación que no me permitió estar hoy en mediodía dando la clase con ustedes, hablando, intercambiando, que son los lindos, y bueno, yo ahora voy a terminar de grabar el video, que va a terminar de procesar, y luego lo voy a subir a YouTube, que también tiene su tiempito para subir y todo eso. En cuanto termine, dejo el link de YouTube, el link de Instagram, en la sección de foros del aula virtual, y dentro del foro es la subsección clases de la asignatura, ¿sí? Hay clases de otros años, entonces yo voy a limpiar esas clases, y va a quedar por ahora esta sola, ¿sí? Así que bueno, cualquier duda, ya saben, me preguntan, ¿sí? les dejo, antes de estar bien, porque me voy acordando de cosas, para los parciales en Google Forms, yo no le digo, bueno, tienen dos horas para hacerlo, tienen cuatro horas para hacerlo, yo en el momento, la clase anterior al parcial, yo les voy a decir cuánto tiempo tienen para hacerlo, ¿sí? cómo va a ser, ¿sí? Bueno, muchas gracias por todo, ante cualquier duda me contactan, les dejo un abrazo grande, que tengan una buena noche, y una buena semana, ¿sí? Un abrazo para todos.